Estamos desde el hospital de la Ciudad de Cumaná, donde estamos viendo que los baños están colapsados, las colacas están rebosadas y los pacientes, aquí los pacientes están, hay un hacinamiento total en este hospital. Estamos en el marco de la obra cultural del Consejo Legislativo del Estado de Sucre, un evento que realizamos con un desvierta. Así como también de los principios de marcha y conducción, herramientas que nos permitirán tener y fortalecer la disciplina, obediencia y subordinación, milagres fundamentales en que descansa la institución armada. Programación de los actos en conmemoración del 50 aniversario del Sindicato Único de Obreras y Obreras Dependientes del Estado de Sucre. Hablar de su joven es hablar de muchas lutas, es hablar del compañero Augusto Vilarto también, que está de cáncer. Vamos a hacer un trabajo no solamente en las comunidades villaromanas, sino en diferentes comunidades del Estado de Sucre. Hasta los momentos todavía no hemos tenido ni siquiera un alcalde, un concejal, un gobernador. Aquí que somos pueblo, somos mayoría y estamos necesitados porque si somos nosotros revolucionarios y también queremos que nos tomen atención porque hay niños aquí también. Las universidades no son de ningún partido político, son del país, del pueblo y de ustedes y de su familia. Por favor muchachos, que no se vuelvan a cometer el 27 de febrero, eso no olviden eso, pero tampoco se puede volver a repetir. Porque hasta cuándo vamos a estar bañando nuestro país de sangre, tampoco se puede volver a repetir. Porque hasta cuándo vamos a estar bañando nuestro país de sangre, porque hasta cuándo vamos a estar bañando nuestro país de sangre.